Bienvenidos a 360 grados, una visión global de la noticia, un espacio para debatir sobre todo lo que sucede en Colombia y en el mundo. Empezamos hoy 360 hablando de la histórica reunión en Venezuela entre el oficialismo, ahora con Nicolás Maduro a la cabeza y los líderes de la oposición, los cuales durante horas se lanzaron críticas de lado a lado. La oposición pidió amnistía a presos políticos y mayor respeto hacia las protestas. Desde el chavismo, el presidente del Congreso, Diosdado Cabello, defendió los grupos civiles armados chavistas y así estuvieron durante seis horas llenas de reproches los unos hacia los otros. ¿Qué viene para Venezuela luego de este primer diálogo? Hoy debate en 360 y también esta noche hablará con nosotros un ex dirigente gremial considerado uno de los hombres más poderosos del país que durante décadas le habló al oído a muchos presidentes. Nos referimos a Fabio Echeverry Correa, el ex hombre fuerte de la Andy habla en 360 de política, ahora que es asesor de campaña de Oscar Iván Zuluaga y nos da su opinión sobre cómo ve las elecciones presidenciales, de por qué salió de la Junta de Ecopetrol, de seguridad y ante todo, de cómo ve la industria colombiana. Hoy Fabio Echeverry Correa habla en 360 y no se muevan, que ya en segundos empezamos el debate. Y qué placer dar la bienvenida en 360 a Omar Bula, a Rafat Godme, a Jorge Garrido y a Ricardo Angoso. Caballeros, qué placer tenerlos en esta mesa. Rafat, ¿cómo vio usted esa reunión en Venezuela entre el oficialismo y la oposición? Bueno, ante todo, un cordial saludo para todos a la mesa y en buena hora, llegó ciertamente. Para comenzar me gustaría decir que es una iniciativa seria y como iniciativa seria quedan demostradas varias cosas. La primera, que en efecto las personas que nos han tomado en serio el proceso político en Venezuela han quedado, se ha confirmado que han quedado marginadas. Me refiero específicamente a María Corina Machado, a Leopoldo López, que son dos líderes de la mesa de unidad que lo único que han hecho es incitar a la violencia, no condenar la violencia, llamar a un derrocamiento del gobierno, a un cambio radical. En cambio, queda demostrado que hay otro tipo de liderazgo en la mesa de unidad que en efecto se ha tomado en serio. Pero buscar el cambio, como el efecto, es muy lógico, muy legítimo, como son, por ejemplo, el señor Ramos Alub, de la Alianza Democrática, el señor Enríquez, que tampoco se lo ha tomado tan en serio, pero participó por lo menos del COPEI. Y sobre todo, queda demostrado que el señor Capriles Radonsky es un brillante y astuto político en la oposición venezolana. Y demostró también claramente que, como buen astuto y político que es, se desligó desde un primer momento del sector violento de la oposición. Ahora, independientemente de que se vaya a fracasar o no en la convocatoria del martes, el hecho es que me parece una iniciativa seria. Ha dicho muchas cosas, Ricardo, Omar. ¿Ustedes están de acuerdo? No, yo no estoy absolutamente de acuerdo. Yo tengo la visión contraria. Ha demostrado, los monólogos de Caracas han demostrado la incapacidad del régimen por cambiar, la faz más brutal del régimen que sigue defendiendo la represión, el no regreso de los exiliados, y los que para mí son los líderes morales son los otros. Son María Corino Machado y son Leopoldo López. Son los líderes morales, porque en las crisis y en esos momentos es cuando se revelan los grandes líderes. Y el que ha quedado desautorizado ha sido Capriles. Y además, hay otra cosa más importante, es que la división de la oposición es total. El marcado ya ha podido ver al alcalde de Caracas claramente criticando los monólogos de Caracas, porque esos son monólogos de Caracas, ahí no hay ningún diálogo. El régimen ha dicho que no va a cambiar nada. Creo que se le dio de memoria el ABC y el país. No, 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 no me he leído nada. A lo mejor he leído El Tiempo y El Espectador. A mí me ha recordado mucho a Caguán. Creo que Capriles es el Pastrana de Caracas. A mí me ha recordado al Caguán. Está en vía muerta ese proceso, porque no hay ningún proceso, ni hay ningún diálogo, y lo dijo ayer Cabello, que no es un animal político, es una bestia política. Porque decir desde el principio que no va a haber ningún cambio, que no va a haber ningún cambio en medio ambiente, entonces ¿para qué se sienta la geografía? ¿Qué diálogo son esos? ¿Cómo son esos? No, yo pienso que hubo de todo en las intervenciones. Hubo gente muy radical de las dos partes, hubo personas más moderadas, y hubo algunos que prácticamente no dijeron nada. Yo creo que es algo que nunca había ocurrido. Es un fenómeno nuevo, que la izquierda o la derecha, uno en el gobierno y otro en la oposición, se sienten y se transmite por televisión. Me parece que es un precedente. Que América Latina ha intervenido, UNASUR, que por supuesto es partidario del gobierno de Maduro, y ha intervenido no para apoyar, inicialmente creo que apoyó un poco, pero después para buscar una negociación, porque si no buscamos esto, ¿qué podemos buscar? ¿La guerra? Si esto fracasa, viene la guerra, la guerra en las calles. Bueno, pero es que ya estamos viendo algo desenfrenado, masivo, porque Maduro no va a soltar el poder. No lo va a soltar. Ahora, perdón, lo que no veo es que se busque como un punto intermedio, por ejemplo, unas elecciones anticipadas, un referendo. ¿Usted ve al señor Nicolás Maduro hablando de un gobierno de unidad nacional, por ejemplo? No, no lo creo. Omar, ¿usted cómo vio esa reunión de ayer? Bueno, yo comienzo diciendo que, cuando ahora estamos en órbitas diferentes, es un problema cósmico. Afortunadamente, una abrumadora mayoría de gente en América Latina parece estar en mi órbita. Afortunadamente. Muy afortunadamente. Primero digamos de qué estamos hablando. Aquí no estamos hablando de diálogo, como ya lo dijo, estamos hablando de una plataforma de catarsis colectiva, ¿no es cierto? Que ha sido menos buena o más buena para uno u otros lados. Un diálogo, yo soy negociador profesional, ¿vale? Un diálogo implica, primero que todo, el elemento confianza. Se tiene que construir confianza. ¿No es cierto? La construcción de confianza es totalmente nula. No puede dar confianza un gobierno que tiene la economía en pedazos, que ha reprimido al pueblo, no puede dar confianza un gobierno que ha desperdiciado los recursos nacionales, no puede dar confianza, no hay confianza. Otro elemento clave es la legitimidad, ¿sí? Y los intermediarios, tal vez el Vaticano lo consideren mucho legítimo, yo lo considero legítimo en este caso en particular, y dada la persona que encabeza el Vaticano en este momento. Sin embargo, la bonazón no es legítima. La legitimidad, si las dos partes no reconocen la legitimidad, es un problema. ¿Ahorita los cancilleres de Brasil, de Colombia, como mediadores ahí o como garantes, no le ve usted...? No, Brasil y Colombia me parecen a mí que no están exactamente en la línea más neutral, ¿sí?, de la política actual de América Latina. Colombia, especialmente nuestra ministra, ya se la dio del lado venezolano, y los brasileros claramente hacen parte del círculo del Foro de Sao Paulo. Los diálogos, como la paz, en el caso de Colombia, son términos muy nobles, muy nobles. A mí realmente me enoja que juguemos con la nobleza de estos términos, porque los diálogos, como tal, también son un instrumento, y un instrumento malo es un arma, un arma que puede ser utilizada, y los propios textos comunistas, ¿sí?, desde la época de Lenin, sí, que es lástima que sea tan mal representado hoy en día por esta cantidad de líderes de pacotilla, ¿sí?, dicen, el diálogo es una manera de ganar tiempo, ¿sí? Aquí no hay diálogo, aquí no hay nada, la seriedad, yo digo sinceramente la cuestión. Aquí lo que trataron de mostrar fue eso, y empecemos a ver declaraciones, empecemos por Enrique Capriles Radonsky, y luego iremos viendo las demás, incluido el presidente Nicolás Maduro. Veamos declaraciones. Nos duele Venezuela, queremos que este problema se resuelva, pero ustedes hablan de reconocimiento, ustedes hablan de respeto, respetemos la constitución, respetemos, dejemos la represión, dejemos las persecuciones. Jorge, no puedo pasar aquí dos horas, Jorge, te lo he dicho por teléfono cuando hemos hablado, y hemos hablado duro, y tú lo sabes, hemos hablado duro, como tiene que ser, pero con respeto, Jorge, con respeto. Ni yo te he faltado el respeto a ti, ni tú me lo has faltado a mí, igual te lo digo, Nicolás, hace cuatro horas, y con esto termino, lo digo aquí delante de los cancilleres, hace cuatro horas, y te lo mandé a decir con Arreaza, y te lo mandé a decir con Rodríguez Torres. Hombre, ¿cómo tú vas a pedir respeto si tú irrespetas? ¿Cómo tú le vas a pedir al país que te acepte si tú a la mitad del país le dices fascista, los amenazas? No te van a respetar, y yo creo que es muy difícil gobernar con un país donde tienes la mitad en contra, yo creo que es imposible. Yo creo que ese es el reto, el reto de quien está en esa silla, mientras tú estés en esa silla, que tú dices que tú no la buscaste, que por circunstancia la vida te tocó, mientras estés allí, tienes una responsabilidad muy grande, y tienes una responsabilidad no solamente a los que tú le hablas, tienes una responsabilidad con todo un país, mientras estés ahí. Ese fue el discurso que cerró, Rafa, esa fue la intervención que cerró, la discusión de las noches, seis horas. ¿Tiene razón Capriles en algo o no? Porque dice cosas importantes, gobernar cuando se tiene la mitad del país en contra es muy difícil. Pedir respeto cuando se está atacando y gritando de fascistas, y hoy lo decía Diosdado Cabello, sale de la cumbre de esta reunión, y lo primero que dice es, Capriles es un fascista. ¿Se puede hablar entonces y entablar diálogo? Digamos que, quiero insistir en un punto, el solo hecho de que el presidente Maduro haya aceptado la mediación de un azul, el solo hecho de que el señor Maduro haya invitado a la oposición a sentarse hace unas cuatro o cinco semanas, y el solo hecho de que la oposición, a la cabeza del señor Capriles, haya aceptado la invitación, lo cual tampoco es raro, porque el señor Capriles viene negociando y reconociendo tácicamente el gobierno de Venezuela desde diciembre y enero último. Eso demuestra que, en efecto, hay sectores en Venezuela que quieren avanzar. Ahora, quiero aclarar una cosa. En efecto, el día de ayer y la madrugada de hoy no se estaba dialogando. No, simplemente fue una invitación a llevar las agendas. A hablar a uno. A decir. A confrontar. Exacto, no se estaba negociando. No se estaba negociando. Es que, y eso está en serio en la oposición, de hecho hay que reconocerlo, que si hubieran puesto condiciones antes de ir a negociar, pues entonces sencillamente el gobierno no hubiera aceptado la mesa. La política es escenificar, y se está escenificando, desde luego, esto, se está escenificando un diálogo que es una maniobra de distracción. Y yo le recuerdo a todos ustedes que estamos en un punto que el 18 de diciembre. El 18 de diciembre, Maduro recibió a los gobernadores, a los alcaldes y a algunos líderes de la oposición. Dos días después, o tres días después, lo ha recordado hoy al alcalde de Caracas, ya estaba llamando a los fascistas, insultándolos, y que estaban preparando un golpe de Estado. No hay ningún golpe de Estado, ni caos económico, ni guerra económica, como dice Maduro. Maduro siempre está con este discurso de amigo-enemigo. Recuerda mucho al nazismo alemán. El país está polarizado, eso está clarísimo. Y lo que hablábamos antes, yo creo que es que no hay centro, son posiciones tan radicalmente opuestas, y sin encontrar ningún centro entre esas dos posiciones, que va a ser muy difícil llegar al punto de consenso. Pero hay un tema muy interesante a debatir, es el siguiente. Cuando se habla de polarización, puede existir polarización política, es decir, dos tendencias. Pero en Venezuela, y lo dicen los propios venezolanos, lo que hay ya es un sentimiento de odio. Es odio de un sector hacia el otro y del otro. Es un sentimiento de odio. Y juzgado desde el gobierno. Por supuesto, es una dirección. Promovido desde el gobierno. En ese momento, y por eso planteo la situación, el sector de los estudiantes dice, yo no me siento representado con esa mesa que habló ayer. Hay un sector que tiene presos políticos que dice, yo no me siento representado. Hay un sector como el de Leopoldo López o María Corina Machado, dice, yo no me siento representado. Y el alcalde de Caracas también. Exacto, Antonio Ledesma. Entonces, ¿qué es la minoría? Bueno, esa es la pregunta. Entonces, ¿se está hablando o hablaron realmente de la oposición de la mesa de unidad democrática los que tenían que hablar? ¿O están divididos? Ese es prácticamente el planteamento. Están divididos, eso es claro. Están divididos. Hay varios sectores. Pero también escuché de la parte del gobierno, las relaciones de Diosdado Cabello son realmente peligrosas. No me gustaron. No son radicales. No son radicales. Y de ahí a una posición militarista es un paso nada más. La situación está muy candente. Muy candente en ese sentido. Las dos posiciones están muy alejadas. No hay un centro. Y luego, tú tienes experiencia, eres cubano, y sabes, por ejemplo, todos los procesos de Europa del Este, que es muy interesante examinarlos, en los seis países de Europa del Este hubo transiciones y conversaciones. Polonia, Nunguía, las hubo, las dos partes tuvieron que ceder. O sea, cuando el gobierno comunista polaco... El gobierno polaco dijo, vayamos a unas elecciones, pero conserva un número de escaños para el Partido Comunista Polaco. Vayamos a unas elecciones y permitamos a los partidos políticos y a los exiliadores regresar. Pero, ¿ustedes creen, y yo la pregunta que hago a la mesa y lanzó, que el régimen de Maduro va a hacer concesiones? Escuchemos qué dijo Nicolás Maduro y volvemos a la mesa. Escuchemos qué dijo el presidente de Venezuela. Hay un plan muy maligno, pues, los Estados Unidos no deberían meterse en eso, no deberían meterse en los asuntos internos de Venezuela, amenazándonos con sanciones. O dialogan o nos lo sancionamos, sancionenlo. Es que dan ganas, fíjense, ahí es donde le dicen a uno que uno suba mucho el tono. Dan ganas de decirle, ridículo, o sea, un ridículo que nos van a sancionar, a nosotros, a lo personal. Claro, ellos tienen un esquema de escalada que se haría perjudiciar para todo el país. 40 minutos, habló Maduro, los demás 10 minutos. Bueno, Capriles se extendió un poquito, pero más o menos esa fue la línea del discurso, 40 minutos introductorios. Yo tengo una sonrisa en la cara porque es que ya esta cosa es demasiado cosa, sinceramente. Eso de que hablen del imperio y que los Estados Unidos ya es una cosa, ya el mundo está cansado. No se sabe si están hablando del siglo pasado o en este siglo. Bueno, Rafat mencionó que solo el hecho de que Maduro haya reprimido al pueblo durante un mes y medio es ya gravísimo. Ahora, ¿por qué pasó Maduro a la negociación? Y si no es negociación y no es diálogo, entonces démosle el nombre que es. Diálogo es una palabra muy noble. Yo creo que Roberto Gómez Bolaños nunca creyó que es la frase que nos divirtió tanto con los pequeños. Habría que aplicarlo y no se aprovechen de nuestra nobleza, ¿no es cierto? Porque esto es un engaño. Ahora, en negociación, perdón, déjenme terminar, una cosa que se llama el PADNA. The best alternative to a negotiated agreement. La mejor alternativa a un acuerdo negociado. ¿Cuáles son las mejores alternativas? ¿Qué le queda a Cuba si pierde a Venezuela? Nada. No tiene alternativas. Venezuela sí tiene alternativas y no tiene nada que perder porque ya le han quitado todo su honor, toda su dignidad y todas las imágenes, todos los argumentos. Es decir, el mundo entero, ya la prensa internacional, solo hay tres, cuatro periódicos marginales y unas cuantas personas también que defienden esas teorías. O sea, que no nos engañemos, no nos engañemos, no se aprovechen de nuestra nobleza, por favor. Ya le voy a dar la palabra a Rafa. Tengo que ir a una pausa y hablo con usted inmediatamente al siguiente bloque. Vamos a la pausa ante 60 y ya regresamos. Plantean ley de amnistía a ellos, entre otras cosas. Y uno tiene que preguntarse con el corazón en la mano, con el corazón aquí, o con la mano en el corazón mejor, ¿verdad? Con la mano en el pecho, pues. Ley de amnistía. ¿Y qué hacemos nosotros con los más de 40 muertos ocasionados por la violencia fascista? ¿Qué hacemos con sus familiares, con sus orientes? Para que haya paz en este país, debe haber justicia. Justicia tiene que haber. Regresamos a 360, eso dice Diosdado Cabello, presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela. Rafa. Bueno, me parece que en efecto no se puede hablar de represión a secas, ni cosas por el estilo, porque sería muy simplista. En primer lugar, en Venezuela han fallecido unas 40 personas ocasionadas directamente por la crisis política o la violencia política. De esas 40 personas, 23 comprobados por fuentes independientes fueron asesinadas en las barricadas por parte de los guarimberos. 23, o sea, más del 50% de las muertes violentas en Venezuela han sido ocasionadas por el sector minoritario de la oposición violenta y responsable, que no representan ciertamente los líderes de la mesa de unidad que estuvieron ayer dialogando en Miraflores. Entonces, de esas 40 muertes, por lo menos 12 han sido ocasionadas por supuestos colectivos armados. ¿Cuáles son las fuentes independientes tuyas? ¿Cuáles son esas fuentes independientes? Las fuentes independientes son Human Rights, Human Rights Watch. ¿Se le echó? ¿Se le echó? ¿Se le echó a Human Rights? Como tú dices, se le echó hace tiempo. Bueno, para que vea que así todo echada, sigue presentando informes y se le siente. Para que se dé cuenta, yo me estoy basando en fuentes serias, no como ABC o El País. No, no, no. ¿Qué? Esto ya lo... No, no, no. Permítame terminar mi idea, por favor. Yo voy a pedir que los manifestantes hayan... Adelante, Rafael. Esas fuentes independientes serias que he consultado han dicho que 12 de las 40 muertes violentas han sido ocasionadas por colectivos armados, me refiero a los grupos del 23 de enero, del barrio 23 de enero en el oeste de Caracas, Carapayca, Alexis Gribes, Simón Bolívar, etcétera, etcétera. De los cuales, digamos, unas 6 han sido comprobadas que fueron ocasionadas por la Guardia Nacional Bolivariana o el CEMIN, el Servicio de Inteligencia Bolivariana. Es así, eso no se puede negar. Es decir, según lo que usted plantea, Rafael, la gran mayoría son causadas por la oposición. ¿Qué es lo que está diciendo? Pero un sector minoritario de los guarimberos. De los guarimberos. No es la minoritaria, pero la minoritaria no es tan pequeña, trata con cantidades más grandes. La minoritaria se basa en 14 años, multiplicado por 25 mil muertes anuales a causa del gobierno, da 400 mil, casi 350 mil personas por la violencia, sí, por la decadencia de Venezuela, por la decadencia de la situación de seguridad entre 400 mil y las 23 que usted está mencionando, me parece que hay una diferencia muy grande. Eso no tiene sentido hablar de eso. En este momento hay una crisis muy grave para estar poniéndole cuatro muertos a uno y cuatro muertos al otro. Es totalmente irrelevante. ¿Tú tenías algo que decir? Sí, también tenemos mil detenidos, tenemos exiliados, tenemos esas cifras de inseguridad, seguro observatorio venezolano para la violencia, 25 mil muertos el año pasado, pero es que la violencia sigue un aumento, es una bola de nieve. ¿Quién es responsable en ese momento cualquier fija la responsabilidad del gobierno? Si el gobierno tiene la política de seguridad, inmediatamente tendría que manejar absolutamente todo. Yo creo que las dos partes no están controlando la violencia. Ninguna de las dos. La violencia ha prohibido. Los líderes de la oposición no controlan la violencia, se le va de las manos, y el gobierno tampoco. ¿Controlar la violencia con palos, con escobas y con armas hechas en casa contra la violencia de las Kalashnikov? No, está bien, no hay control. Los líderes de la oposición no creo que exactamente la promuevan, pero tampoco la controla. Hay una simetría entre los medios policiales y los colectivos armados, como hemos visto en las imágenes, de policías con los colectivos, hay una simetría total. Una pregunta. Podemos decir que algún miembro de la oposición tiene armas, pero no podemos comparar con el operativo, o los cuerpos de seguridad, las milicias puertalianas. El canciller de Venezuela, Elías Jagua, también habló. Escuchemos qué dijo. Ahora bien, se trata de que a partir de este momento, construyamos una agenda para abordar los problemas de la coyuntura, pero los problemas estructurales que han llevado a 15 años, de que la contradicción entre dos modelos, que son radicalmente opuestos, de cuando en cuando adquiera estas características violentas impulsadas por algunos de sus sectores. ¿Cuál es el elemento central? Las causas. El reconocimiento. Porque una fuerza democrática que participa en el juego democrático, si gana, ganó, y el que pierde tiene que reconocerlo. Uno de los temas fundamentales es ese. Le voy a explicar por qué. El 14 de abril, una fecha importante, realmente es cuando se dice si las elecciones fueron legítimas o no. Capriles decía, yo no estoy muy convencido de la legitimidad porque no se hizo el recontero. Y a partir de ahí, dice, hay una nueva Venezuela. Una Venezuela que está más dividida que nunca. ¿Será que el problema empieza ahí? No, yo creo que viene de antes. Viene la lucha de dos modelos realmente. Bueno, el modelo de Maduro no es ningún modelo, yo creo que es real. El socialismo del siglo XXI no existe. Creo que es un gran invento teórico que incluso no comenzó ni en Venezuela. Son algunos teóricos europeos, algunos consejeros europeos. Pero yo pienso que fue la lucha por implantar un modelo que no existe, que ha fracasado en primer lugar económicamente, por sustituir un modelo que tampoco sirvió. Porque en Venezuela antes había una gran bolsa de pobreza, si había corrupción, Chávez aprovechó esa gran brecha que había con un caudillo, con las características que tiene el de liderazgo, y llevó a los pobres a votar. Ese modelo sigue ganando las elecciones en Venezuela. Sigue ganando las elecciones. Fue fracasado o no, por un milagro de las elecciones. Ahora, no sé si la base llana el mundo. Yo creo que estamos reduciendo la democracia a ir a votar cada cuatro años. La democracia es un sistema de pesos y de contrapesos. Es un sistema de separación de poderes. Yo lo de los argumentos que dan los chavistas. Los chavistas dicen, nosotros ganamos las elecciones. Ellos reducen la democracia a votar, eso es como en la época de Hitler. Hitler ganó las elecciones democráticamente, pero después destruyó la institucionalidad. ¿Qué yo lo ganó? La democracia son más cosas, separación de poderes, libertades y derechos fundamentales para los ciudadanos, libertad de prensa, instituciones sólidas y todas esas líneas. No, es que la discusión de modelos ya tenemos que terminar. Aquí no es un modelo contra otro. El socialismo no existe, como tú mismo lo dices. No es un modelo socialista. Es una cantidad de caudillos, populistas, además con elecciones muy dudosas. A mí me extraña, Hassan, que en Irán también llegaron a los mismos resultados, muy close. Antes era el 99%, era muy descarado. Hoy en día, ¿por qué estamos llegando tan cerca en los resultados? Yo quiero ver cuál es la estrategia también detrás de eso. Pero es muy importante decir que es inocuo hablar de modelos. Estamos hablando desde libertad, de democracia, no contra socialismo, contra crimen. ¿Usted cree que Sirio Poldo López deberían liberarlo como condición del diálogo? Pero es que era una precondición del diálogo. Era una precondición del diálogo que se ha liberado. ¿Usted cómo puede dialogar con alguien si usted le tienen a su familia de rehen? Eso es un diálogo a la fuerza. Eso es un diálogo primero que todo el mundo. Los que no fueron a dialogar son justamente el sector minoritario de la oposición que exigía eso como condición para ir a negociar. Los que fueron a negociar no pusieron ninguna condición de antemano. Les van a ir colocando o van a ir implantando su agenda poco a poco. El martes seguramente, que va a ser una reunión en privado, en que no van a haber medios todo el tiempo, o seguramente van a ir planteando punto por punto en la agenda. Yo me alegro de que tengan agenda, por lo menos. No, es que la oposición que está negociando ahora, ya lo dije, está hablando en serio. Y es lo que bueno a mí me está hablando en serio. Capriles pide la libertad de estudiantes del señor Leopoldo López, del señor Simón Ovis y de los alcaldes. Los alcaldes detenidos. Pide la liberación. O sea, ya están haciendo, por supuesto, un pedido formal. Un pedido formal. Se debe llegar a las próximas encuentras. La pregunta es, ¿ustedes creen que Nicolás Maduro va a soltar a Leopoldo López? Yo es que creo que estamos, estoy hablando de lo de siempre. Es que la pregunta clave es si el régimen está dispuesto a hacer concesiones en asuntos claves. Por ejemplo, alcaldes inhabilitados, los presos políticos, que hay presos políticos, porque Leopoldo López está por razones políticas en la cárcel, no porque sea un delincuente. Leopoldo López no ha cometido ningún delito común. Y yo creo que el regreso de los exiliados, que haya garantías, libertad de prensa. Estamos hablando de cosas fundamentales para que una democracia... Está de prensa, ahora desde Colombia tiene que mandar el papel para que haya imprenta, papel periódico, medios de la oposición. Quedan tres minutos y quiero sus conclusiones. Rafat, ¿cuáles son las suyas? Bueno, normalmente la verdad se encuentra en un punto medio entre los dos extremos. Y no en posiciones sesgadas, o ideologizadas, o irracionales, apasionadas. Sino que, o sea, bueno, por un lado, no es cierto lo que dice la oposición, que en Venezuela hay una dictadura represiva. Pero tampoco es cierto que haya una democracia perfecta, como dice el chavismo. O sea, la verdad es que se encuentra en un punto medio entre esos dos puntos. ¿Usted ve que avanza en estas conversaciones? Yo creo que lo que va a surgir de este diálogo es básicamente una especie de punto medio entre ciertas sesiones, el chavismo va a tener que hacer ciertas concesiones, va a tener que hacer ciertas reformas gradualmente, o el otro extremo que es que el señor Maduro convoque un referéndum a lo cual está dispuesto. Veinte segundos. ¿Cuáles son los goles? No quiero pasar aquí de ecuánime, que la verdad está en la mitad. Aquí la verdad está en la cantidad de muertos que ha habido, en la represión que se ha dado sobre el pueblo venezolano, la arbitrariedad de un gobierno que está mantenido además con vínculos con las mafias internacionales, incluyendo las FARC, la manipulación de los conceptos como el diálogo y la paz, como lo que se está haciendo en Colombia, conceptos nobles. Repito, por favor, no se aprovechen más de nuestra nobleza. ¿Usted es un agente de María Corina Machado, supongo? Yo pienso que el problema no son solo los muertos. Se puede llegar a un punto de paz, de pronto, que no haya más violencia. Y el problema subsiste, porque es de fondo. Es el fracaso de un modelo que trató de hacer un programa social, digamos al estilo cubano, fracasó, pero sustituyó a un modelo que también fracasó. Yo creo que sí podemos hablar de modelo, aunque sean modelos fracasados, aunque sean regímenes fracasados. Esa es la sustancia. No los muertos, se pueden acabar los muertos mañana, y el problema continúa de fondo. Y vendrán otros muertos. Y vendrán otros muertos. Y más la crisis de la economía, por supuesto. Más la polarización. ¿Cuáles son sus conclusiones, Ricardo? Mis condiciones es que no hay ni precondiciones, ni condiciones para ese diálogo. Ese diálogo va a fracasar. Capriles va a quedar como un líder muy cuestionado. Y emergen dos líderes en una situación de crisis, claramente, que son Leopoldo López y María Corina Machado. Yo creo que van a ser los dos líderes a futuro en ese país. La crisis va a continuar, porque la represión sigue en las calles, porque sigue matando a los colectivos bolivarianos y las milicias bolivarianas, porque sigue habiendo presos, porque sigue habiendo exiliados, y en esas condiciones no se puede dialogar. Porque tiene que haber unas precondiciones y unas condiciones. Quedan diez segundos. Quiero solamente decir que en cuanto a la libertad de prensa, no decreo absolutamente nada reporteros sin fronteras. Un dato. El 35% de la cobertura de la protesta y la violencia política en Venezuela ha sido emitida por Benevisión y ha sido vista por la audiencia opositora. Bueno, esas son las posiciones. Rafat Golme, un verdadero placer. Como siempre, Jorge, gracias por aceptar esa invitación. Ricardo, un verdadero placer. Y Omar Bula, también. Vamos a la pausa en 360. Y al regreso, una entrevista con un hombre empresario que le ha hablado a los presidentes al oído y que tiene una visión del país que vale la pena escuchar. Fabio Echeverry Correa en 360. Ya regresamos. Bienvenidos a esta entrevista exclusiva en 360 grados con Fabio Echeverry Correa. No solo un empresario, sino hoy en día también uno de los hombres que más conoce el tema de la campaña política de Oscar Iván Zuluaga. Doctor Echeverry Correa, qué placer y gracias por aceptar esta invitación. Bueno, están encantados de estar con usted y mil gracias por la invitación. Mire, usted es un hombre de gremios, usted es un empresario, usted es un hombre que conoce muy bien la dinámica también de la política. ¿Cómo ve el panorama electoral en Colombia? ¿Cómo ve esta campaña presidencial? Bueno, yo la campaña la veo bien para Oscar Iván Zuluaga. Creo que de pasar de un desconocido total, porque Oscar no estaba activo en una campaña de estas, al momento actual significa un progreso bastante grande en muy corto periodo de plazo y con muy poca publicidad, porque en primer lugar hemos tenido una gran cantidad de resistencias oficiales en contra. De otro lado, la publicidad es cara y al doctor Oscar Iván, pues no le sobra dinero como si le sobra a otros y que veo bastante bien posicionado, como dicen ahora, al doctor Oscar Iván Zuluaga ascendiendo. El repunte, ¿no? Ha tenido repunte en las encuestas. Ha tenido repunte en las encuestas, ha venido adquiriendo la gente un mayor conocimiento de él, en la medida y en la forma que empezó a presentarse ya solo con su nombre y diciendo a qué aspiraba a ser presidente de la República y saliendo a la palaza pública y saliendo a los escenarios de las universidades y mostrándose en los medios que lo han querido mostrar y lo han querido entrevistar. Veo una campaña bonita, Oscar Iván es un hombre muy bien estructurado, es un hombre con una hoja de vida muy, muy transparente, muy buena y muy bien respaldada, del sector privado al cual perteneció durante años como presidente de una empresa grande, Marraquilla, Acesco. Se dice y conoce todo el mundo de sus éxitos en la gerencia y en el manejo, ¿Fue ministro de Hacienda? Ministro de Hacienda fue un muy buen economista y fue senador de la República, muy buen senador y también estuvo en el gabinete con el doctor Santos y con el doctor Uribe cuando este último era el presidente de la República. ¿Usted lo ve pasando a segunda vuelta? Realmente, mire, uno ve el panorama electoral y en ese momento el presidente Santos ha llegado a un techo, ha empezado a bajar, pero sigue ganando. Y los que más tienen posibilidades, por lo menos, así sea en una segunda vuelta, sería Enrique Peñalosa. ¿Ustedes ven realmente desde el campo donde usted está a Oscar Iván Solaga peleando la presidencia? Yo sí, claro, lo veo claramente peleando la presidencia, lo veo pasando a la segunda vuelta y si pasa a la segunda vuelta, allí entran a una competencia que el doctor Santos sabe cómo es, porque él corre una de caballo. Es Uribe con él. Entonces, allí ya sí se va a ver. ¿Usted es que el presidente se quiere enfrentar con Oscar Iván o se quiere enfrentar con Peñalosa en una segunda vuelta? No, no, el presidente quisiera tener a Peñalosa. El presidente se muere del miedo de tener a Oscar Iván. Y la prueba del miedo del presidente de tener a Oscar Iván es que no ha querido aceptar un debate frente a frente con Oscar Iván en televisión ni en medios. A pesar de que son economistas los dos, han sido ministros de Hacienda los dos, fueron compañeros de gabinete los dos, y les lleva a Santos, a Oscar Iván, la ventaja de que él es el tallador como señor presidente de la República que es. Pero, sin embargo, le da miedo, le da miedo, pánico. ¿Se ven que es pánico o es una estrategia diciendo me siento ganador y no necesito ir a los debates? No, los asesores dicen y le dicen a la gente que diga que es una estrategia de campaña. No, 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 eso es miedo, pánico. Santos es tartamudo. Santos no improvisa. Oscar Iván eso no me lo cuente. Y sabe lo que está diciendo. Sería muy bueno que el país se diera cuenta a quién sabe más de economía, de administración de empresas, de manejo político. En este momento lo que está pasando es que se está cerrando la campaña. Al cerrarse la campaña vendrán los debates. Enrique Peñalosa tampoco ha querido salir y presentarse. Aquí hicimos en 360 un debate inicial con los vicepresidentes y no vino Isabel Segovia y tampoco vino Germán Vargas Lleras. ¿Cómo ve usted esas figuras? Porque, digamos, le sumó Vargas Lleras en su opinión en la campaña del presidente Santos. No, yo creí que le iba a sumar mucho, pero no sumó nada, ni sumó ni restó. ¿Y Carlos Holmes le hace... Carlos es un hombre estructurado, serio, capaz, con experiencia. Carlos conoce de comercio internacional, como embajador que fue en Europa, intervino en la negociación de los TLCs que tiene el país. Es un hombre que fue ministro en dos oportunidades. También fue alcalde de Cali y gobernador del Valle. O sea, es un hombre con una hoja de vida transparente, limpia, capaz, preparado. Habla fácil, se expresa bien, conoce el país, conoce los temas y hace un buen dúo con el doctor Oscar Iván. ¿Cómo ve usted lo que está pasando en la izquierda? Si hay acercamientos entre Gustavo Petro y Clara López Obregón dentro del pueblo. ¿Usted cree que... La izquierda yo no lo he podido entender porque andan enredados entre izquierda y abogados. Entonces ya uno no sabe si la cosa es de izquierda o es de jurídica o cómo es que es el tema allí. El enredo que tienen es muy grande. Yo creo que el doctor Petro ha logrado enredar a la izquierda. ¿Bogotá está en buenas manos con Rafael Pardo en ese momento? Sí, claro. Rafael es un hombre capaz, preparado, trabajador serio. Yo creo que con Rafael no hay problema de ninguna clase. Si él fuera la persona encargada de manejar esto un rato, yo creo que a la ciudad le haría bastante bien estar en vacaciones porque ha estado en un desmanejo total. Entraría a unas vacaciones de desmanejo y estrenaría por ahí una conducta. Bueno, ese crédito, digamos, se lo da a usted el presidente diciendo que no debió aceptar esas medidas cautelares en el caso Petro en Bogotá. No, yo creo que el presidente hizo lo que le correspondía hacer y no se podía equivocar por segunda vez. Ya él había cometido un error muy grande nombrando a Petro. No olvidemos que fue la tolerancia y la indolencia y la autosuficiencia del doctor Santos la que permitió que estos muchachos que estaban aspirando a ser alcaldes y la niña Gina paró ahí, pues que... Carlos Fernando Balán, David Lona. Sí, por eso. Se enredaran ahí entre ellos y dividieran los votos porque había por cuatro y obviamente le abrieron la puerta y dejaron entrar a Petro como Pedro por su casa. ¿No cree usted que el uribismo en ese momento fue lo que frenó a Peñalosa para ganar esa alcaldía? No, ahí sí no tengo concepto. Mire, usted es un hombre, yo lo decía al inicio, un hombre de gremio. Usted conoce muy bien el sector empresarial de este país. El presidente Santos ha dicho que este país va muy bien. ¿Cómo ven realmente los empresarios de este país? ¿Cómo se sienten? Yo creo que el país no va muy bien. Hay unas empresas que están ganando mucho dinero, pero el país no va muy bien porque usted mientras que no tenga seguridad, mientras no tenga tranquilidad, mientras usted no pueda andar bien y solo por la calle, sin el temor de ser asaltado, ser robado, ser secuestrado o asesinado, usted no va bien. Yo estuve mirando una serie de cifras que son muy licientes, son unas cifras del Ministerio de Defensa y del DANE. Mire, las voladoras, las voladuras de oleoductos han aumentado en un 735%. Las voladuras de puentes han aumentado en un 400%. Las voladuras de torres de energía han aumentado en un 177%. Y las extorsiones han aumentado en un 166%. Y los retenes ilegales han aumentado en un 136%. Luego, yo no sé dónde es que están las cosas buenas. Usted no ha hablado de... Ahí no incluye Buenaventura. Ah, no, ahí no está Buenaventura, ni estoy poniendo a Tumaco, ni estoy poniendo otros sitios muy especiales del sector de los llanos orientales. No, no, no. Estas son las cifras oficiales del DANE que corresponden a meses pasados. Pero lo que tienen en Montao, en Tumaco y en Buenaventura es un desorden total. Hombre, y hay una cosa bien curiosa y simpática. El presidente cada rato dice... Por ejemplo, en Bogotá dijo hace 8 o 15 días y voy a mandar 300 policías nuevos mañana para Bogotá para garantizar la seguridad. Como si los policías los pudieran coger como coseche de mangos o de naranjas o de mandarinas en los árboles, 300, vaya a jugar 300 y mándenla en un costal para allí. El alcalde Gustavo Petro dice que eso estaba en su plan de Bogotá Humana. No, mire. Que eso no es nada nuevo. Los policías salen de las escuelas de policía. Yo creo que ya se dieron cuenta entonces tuvieron que traer ejército para acá. Error grave, además. Error grave. ¿Te gusta esa propuesta? No, no, no. La de traer el ejército, poner el ejército a que responda por la seguridad ciudadana en las calles de algo que los muchachos que están prestando servicio militar no tienen por qué saber si no han recibido esa instrucción. No, es irresponsable poner el ejército a manejar las tareas de la policía. ¿Cómo ve y ojo que le iba a terminar y no se puede decir que se traen 300 policías para Bogotá mañana porque como no los coge de un árbol como coseche de mandarinas los tienes que traer de las ciudades del país que los tienen que quitar de Antioquia y del Valle del Cauca y del Tolima y de la costa y donde los quite allá arma un hueco y allá deja un flanco para que la delincuencia allá se divierta unos días a costillas de los policías que traen para acá. ¿Usted cree que el tema de seguridad eso se lo critican mucho al uribismo se lo critican al Centro Democrático ese discurso de que se dicta seguridad y seguridad y seguridad es lo que no deja avanzar también en la campaña Oscar Iván Zuluaga es decir que el país tiene otros frentes de lucha el presidente Santos ha dicho que hay que invertir en expansión del comercio que hay que mirar el proceso de paz que hay que mirar otras expectativas y no sobre el tema de seguridad ¿qué dice usted al respecto? No, es que uno no puede hacer esas cosas si uno no tiene seguridad eso es como no puede coger la carretera al trote si no tiene zapatos En este momento usted estaba de Ecopetrol ya no está salió de la Junta de Ecopetrol y llevaba 12 años ¿por qué sale de Ecopetrol? Ah, el presidente mandó a decir que renunciara y yo no había sido nombrado por él sino por la asamblea entonces hicieron una asamblea extraordinaria que les costó un poquito más de 400 millones de pesos hacerla con el objeto de poder reemplazarme me echaron y yo me fui tranquilo ¿pero no fue el procedimiento normal para decirle a alguien de la Junta Directiva a la cabeza salve Ecopetrol? No, ni fue el procedimiento normal ni nada que se parezca además hicieron una asamblea extraordinaria 30 días antes de la asamblea ordinaria en la cual yo hubiera salido porque se me vencía el término pero no era el afán de sacarme de forma inmediata antes de que vayamos estaba aburrido conmigo estaba aburrido pero aburrido y le estaba usted haciendo oposición a Ecopetrol no, no le estaba haciendo oposición porque no estaba dejando que en Ecopetrol hicieran lo que a él le daba la gana o sea a él si por él hubiera sido hubiera quitado Javier Gutiérrez de la presidencia de Ecopetrol para poner a quien desde el día que entró él tuvo varios candidatos varios candidatos que después les dio ministerio Gabriel Silva no hubo dos otros bueno vamos a hacer esta pausa porque quiero que hablemos de otro tema que tiene que ser muy amplificado en el tema del país vamos a esta primera pausa en 360 grados en esta entrevista exclusiva con Fabio Echeverry Correa ya regresamos regresamos a 360 grados en esta entrevista exclusiva con Fabio Echeverry Correa me estaba contando usted Ecopetrol Ecopetrol la compañía más importante de este país sí Ecopetrol es la empresa más grande y más importante que tiene el país Ecopetrol en términos de comparación es mucho más grande que los dos o tres grupos de empresas más grandes del país sumados ellos Ecopetrol sigue siendo más grande que todos ellos mixta es una empresa hoy en día mixta eso se logró en el gobierno del doctor Uribe la empresa en el 2002 era una empresa que no daba utilidades era una empresa que no producía el suficiente petróleo que el país consumía era una empresa que tenía problemas muy graves en la administración especialísimamente en las relaciones laborales y todo eso lo logramos con la dirección y el manejo del doctor Isaac Yanovich que fue el primer presidente del doctor Uribe en Ecopetrol y con la participación de los funcionarios todos y el entendimiento bueno con los trabajadores y con la USO se logró encargar la empresa en forma tal que poco tiempo después ya también se llevó un proyecto de ley al parlamento para que autorizara la venta de unas acciones y se enajenó un 15% de las acciones ya está en bolsa cotizando en bolsa cotiza en bolsa aquí cotiza en bolsa en los Estados Unidos y en el Canadá es una empresa que además tiene 415 420 mil accionistas en este momento como es lo de Isagen cuando el gobierno dice que hay que vender Isagen y meter ese dinero en infraestructura no yo creo que el dinero se lo quieren desgastar en la reelección del presidente Santos o cubrir el déficit que tengan de la reelección del presidente Santos eso es mucho dinero son 5 billones si yo escribo un artículo en el periódico La República largo sobre ese tema diciendo que no era partidario de la enajenación de Isagen Isagen es una empresa muy bien manejada es una empresa estratégica es una empresa que puede llegar a ser muy grande y muy productiva con la entrada de Sogramoso y la unificación de todo el poder térmicas y hidráulicas cuando estaba Oscar Iván Zuluaga de ministro de Hacienda y se planteó la posibilidad de vender Isagen en ese momento era buena idea y ahora no lo es ¿cómo lo preside usted? no yo no creo que yo personalmente independientemente de lo que digan las personas que en algún momento como el doctor Uribe ha sido mi jefe político yo no soy partidario de que el Estado venda las empresas que el Estado ha construido que son rentables que son bien bien creadas bien dirigidas bien manejadas que dan empleo y que dan satisfacción en la producción que hace yo creo que el Estado debe tener cierto tipo de ahorros en ese sector productivo y real de la economía mire la Habana ha sido el proceso insignia de este gobierno la paz firmar la paz con las FARC un proceso de paz que se está negociando hoy el presidente estaba diciendo en una entrevista que tiene más o menos idea de la localización de Timochenko pero que lo pensaría dos veces darle de baja por los avances que se están teniendo en ese momento en La Habana ¿usted cómo ve esas declaraciones? pues la veo completamente absurda anti antipaís anticolombia yo no entiendo cómo es que si uno sabe dónde están los delincuentes uno se pone a pensar si los coge o no yo creo que es parte de la obligación legal que él tiene y la que tienen todos los que lo rodean si saben dónde está el señor el señor es un delincuente y es un hombre muy buscado y es un hombre con una hoja de vida muy negra están en la obligación de ir por él ¿ese proceso de paz en La Habana ¿cómo lo ve usted? no, yo lo veo como una entelequia y Oscar Iván Zuluaga de ganar la presidencia ¿qué haría con ese proceso? ¿él ha dicho que lo continúa? pues debe continuar un tiempo no debe llegar a hacer ahí un corte de machetazo debe conversar debe ver cuáles son las posibilidades y qué es lo que quiere y contarle al país de verdad qué es lo que han hecho qué es lo que han hablado qué es lo que han convenido qué es lo que han acordado porque hasta ahora a nosotros un resumen serio de lo que han hecho allá durante más de un año no lo tenemos yo por lo menos no he tenido oportunidad de conocerlo y he leído y buscado mucha información sobre eso ¿qué es lo que más le preocupa? digamos ¿se ha negociado o se ha hablado sobre el tema agrario? ¿se ha hablado el tema narcotráfico que es el tercer punto en este momento sobre la participación política? el tema del narcotráfico yo no entiendo cómo lo van a arreglar porque es que el narcotráfico es un negocio que no ha estado para la venta y no va a estar para la venta nunca esa es una producción que está vendida toda cuánto toda la que se produzca ¿dónde? en cualquier país del mundo se vende todo se vende sin hacer publicidad sin anunciarlo sin decir la dirección de donde lo venden sin pagar impuestos sin nada eso no tienen ¿es decir las FARC en su opinión nunca van a dejar ese negocio? yo no creo que lo deje las FARC ni nadie y si lo coge lo coge otro grupo de delincuentes porque vendrán los de México o vendrán los de Estados Unidos o los de la mafia japona alguno viene a agarrar el negocio pero olvídese que ese negocio lo van a dejar pasar así eso se legaliza por completo y se vende a todos los enfermos del vicio que lo compren de las farmacias a muy bajo precio y el negocio lo manejan los gobiernos o eso lo manejan las mafias en la participación política y se lo pregunto por una razón muy sencilla el centro democrático acaba de pasar estas elecciones a congreso y son 19 o 20 senadores alcanzaron a rescatar uno más más de yo creo que siempre nos robaron uno o dos más que no hubo manera de rescatarlo eso es parte de lo que hay que buscar ahora para esta otra elección ¿Llevan ustedes fuertes al congreso? Sí, claro fuertísimos con 20 senadores y 20 senadores con cabeza con jefe con estrategia con ideología con filosofía y una gente sin vicios ¿Usted ve a miembros de las FARC del secretariado sentados en el congreso legislando a futuro con el centro democrático y con los demás partidos políticos no quisiera estar yo aquí en este país para ver eso no ¿prefiere entonces que se siga un proceso como el que está no es que yo creo que todo el que la emparre todo el que meta las patas todo el que delinca todo el que asesine todo el que robe debe pagar por lo que hizo yo no creo esa cosa de que uno pueda ir y robar y asesinar y hacer lo que le venga en gana y que después de buenas primeras dicen hombre como usted roba tanto y mata tanto y tiene tantos compañeros para robar y matar y son tan violentos y tan bárbaros y tan productivos y matando entonces le vamos a perdonar a todos los que han matado venga para acá ensayemos a ver si acaso ahora en el ensayo no mata ¿qué hacer entonces con el ELN que también quiere una negociación? no que sí que negociar sí y hacer la paz sí pero que paguen que paguen algo ¿son de ustedes que paguen algo que paguen cárcel? sí claro hay que pagar algo uno no puede ir y pasar así como como el Espíritu Santo la mermelada lo que se llama hoy en día mermelada que en el pasado auxilios parlamentarios notarías han tenido varios nombres hoy en día se ha denunciado y lo ha denunciado desde el Centro Democrático casi 3 billones de pesos que fueron repartidos para las elecciones de Congreso por parte del gobierno o los partidos de la coalición es una forma vagabunda y alambicada de llamar el robo y las coimas es vagabundísimo hasta el nombre le pusieron un nombre ahí acaramelado dulce o suave como para despistar tontos para despistar bobos pero resulta que no es una forma aún peor de corromper la gente porque viene con nombre con nombre bonito sí pero por lo menos se llamaba coima o se llamaba corrupción o se llamaba se llamaba como se debía llamar que era un delito en este momento usted como estratega y como alguien que está cercano a Oscar Iván Zulhaga ¿qué le dice? ¿qué le recomienda? Oscar Iván ¿sí? pues varias cosas sí que siga haciendo su campaña como la está haciendo que siga contándole a la gente todo lo que es lo que sabe y lo que puede llegar a dar dentro de esa formación que tiene él de ejecutivo de gerente de buen ejecutor de ministro de hacienda de parlamentario que ha sido de alcalde que también ha sido y en todas partes ha ejercido con lujo detalles que siga en eso que sea franco que sea claro y que busque la posibilidad de ver si acaso a Santos no le da mucho miedo sentarse con él y confrontarse algún día Marta Lucía Ramírez lo ve en la coalición con ustedes Marta Lucía es una mujer muy competente y capaz puede estar en coalición con nosotros y un tema puntual para finalizar Venezuela está la oposición y el gobierno venezolano reuniéndose y se sabe claramente que una es la posición que tiene Oscar Iván Zulaga que ha tenido el uribismo y otra la que tiene el presidente Santos frente a Venezuela ¿cómo dice lo que está pasando en Venezuela hoy en día? yo lo veo horrible yo veo lo de Venezuela peor que lo que veía Cuba en años 54 y 56 esto está ya Venezuela está muy podrida y muy tragada de la tierra y muy llevada como dicen los muchachos o sea hay un viraje muy grande o no pasa nada yo mejor dicho en un extremo sería hasta mejor que dieran un golpe los militares de verdad le dieran un golpe a toda esta llamada revolución que ha dado a ver si en uno o dos o tres años ponen orden y llaman a elecciones Fabio Echeverry Correa un verdadero placer y gracias por aceptar esta invitación muy agradable te sigo contigo muy amable y mucha suerte mucha suerte en la campaña la estamos deseando a todos los que están convirtiendo por ella gracias gracias por acompañarnos en esta entrevista exclusiva en 360 grados con Fabio Echeverry Correa hasta una próxima oportunidad ¡Gracias!